Si te pido y tú no puedes No te pongas con locura a complacer mi deseo Si no puedes no lo luches, si no puedes me no lo sudes No te pongas a pensar que me desilusionaste Yo creo que tú me engañaste, si no puedes me no lo sudes No me des, si no puedes no lo sudes No me, no, no lo sudes Si no tienes, me no te ocupe Yo no te creo, si te me engañas No tiene fe, no lo sude No tiene fe, no lo sude Acuérdate de marita, rosita No tiene fe, si no puede, no lo sude No sude Aunque no quiera tu mamá Aunque no quiera, si no puede, no lo sude No, 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 no lo sude No, 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 no No, 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 no No me de si no puede no lo sude No, 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 no te pongas con locura No me de si no puede no lo sude Brinca la tablita que yo no brinque No me de si no puede no lo sude Y te digo ahora que no va a bailar de en vez No me de si no puede no lo sude No, 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 no lo sude No me de si no puede no lo sude No me de si no puede no lo sude